Nos vamos a Carlos Paz, Carolina, dale, adelante, ¿está por salir el cucú? Bueno, Lagarto, estamos a instancias o finales de que el cucú, que usted pueda ver el bichito. Ah, muy bien. Que usted pueda ver el bichito. Quiero dejar la cámara a pleno. Usted podrá ver, Lagarto, la gran convocatoria del show de mañana, cuando dijimos que íbamos a estar acá. Sí. No solamente la mayoría, la mitad de la gente de la que está presente, es la mitad de la que llegó tarde, como nosotros en el anterior. Y el resto de la gente, bueno, es la convocatoria que obviamente genera el show de la mañana, cuando decimos que vamos a estar en un lugar, y ahora que lo caminamos, más probablemente. Sí, saldrá el cucú. Vamos, en un segundo, en un segundo, en un reloj que es el mismo que es el nuestro, tendría que salir ahora. Ahí, ahí. Está por salir, está por salir el cucú. Sí, el cucú es la primera. Yo no sé si alguna vez se dio esto. Ahí está, ahí está, ahí está el bichito. Ahí está. Bien. Bien. Este es el bichito para usted, Lagarto. Mirá, salió. Tiene más pinta de gallina que de... Sí. Es lindo. Mirá, mirá. Salió el bicho. Por primera vez en vivo y en directo, Lagarto, la salida de el cucú. Toma para afuera, viste, que vuelve a esconder. Este es un momento histórico para la televisión de Corre Balardo. Alcanza a sacar la cabecita. Es un buen producto. Realmente... Saca la cabecita y se vuelve a esconder. Claro. No, eso es lo que acá es hacer. Claro. Está gordito, entonces como que llega hasta ahí nomás. Quedó ahí. Está bien. Está bien. Saca un pedacito de la cabecita posible. Está abajo trasnochear, porque también sale de noche, Lagarto. Claro. Bueno. Está todo el tiempo que se queda afuera. Lo cierto es que acaba de salir el cucú, lo hemos transmitido en vivo y en directo, y se puede dormir ahora. Bravo, bravo. Hasta la... Bravo, Lagarto, exactamente, exactamente. Es una cosa de loco. Esto realmente, la convocatoria que hemos generado aquí en... ¿Ustedes dónde son? A ver, a ver, a ver. ¿De dónde son? Debo abrir. Bien, de vacaciones. Venimos en viaje de estudio. Bien. ¿Están todos en orden? Estamos los chicos todos. Bueno, ¿cuántos más o menos son en el grupo? Y debemos ser más o menos 60, 70. Bien, le ha tocado movido a las mamás entonces. Sí, 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 vinimos en el canal de... Canal 12 de Córdoba, señora, el show en la mañana. El programa clásico que usted tiene que venir cuando viene a Córdoba. Eso es lo que usted tiene que hacer cuando viene a Córdoba, es ver este programa. No vea otra cosa. No, el cucú, sí, el cucú es un sentimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente, Lagarto, un placer poder compartir con gente de todas las localidades. Que ya nos vamos a encontrar con más gente, como siempre pasa en el verano. Pero esta gente, sobre todo, es gente que viene acompañando a los contingentes de adolescentes que vienen. No solamente los chicos, sino que también, mire, yo quiero dejarles... Le dejo esta posta, Lagarto. A ver. Las chicas que han decidido venir de vacaciones en diciembre... Muy bien, por la chica. Pasaron los bárbaras. ¿Salieron las dos solas? Sí, salieron las dos solas. ¿Y se están portando bien o mal? No, nos tenemos que portar mal porque todas las líneas nos portamos bien. ¡Qué concepto! Bienvenidas, chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias a ustedes por tener esta paciencia, ¿no? De esperar que salga el Cucún vivo. De que pase por primera vez que transmitamos el programa en vivo. Muchísimas gracias a las chicas. Muchísimas gracias a los chicos. Y, bueno, realmente es un gusto, ¿no? Poder compartir con ustedes esto que venimos manteniendo desde ayer, Lagarto. Bueno. Caminamos Villa Carlos Paz. Se la mostramos, se la contamos, pero la caminamos. ¡Qué bueno! Hacemos que usted, señor, en su casa, sea partícipe en esta temporada 2011-2012 de la Villa. Podría ir ahora, Carolina. ¿Hasta qué op? O a la terminal, a mostrarnos que está llegando un placer. Sí, a la terminal. A la terminal, Caro. Hacete un pique. Ivana, ya está, no me ayuden. Ivana, ya está, gorda. Yo... No, no me ayuden más. Sí. No voy a bajar esto prematernal, ya lo voy a bajar en casa. Yo quiero que vaya hasta el vertedero. Parece, vamos a regalarle una... ¿Cómo? Hasta el vertedero quiero que vayas caminando, Caro. A ver cuánto nos falta para llenar el dique. ¿Y de vuelta? Y de vuelta, y de vuelta. Anda ahora, volvió el miércoles que viene. Dale. Bueno. Bueno, hagamos una cosa. Si aquí nos permiten y agradecemos al inspector que ha estado cuidando de nosotros todo el tiempo, nos vamos caminando hacia lo que es el puente Uruguay, hay uno de los puentes, el último puente que se ha construido aquí en Villa Carlos Paz, hacia allá, hacia aquel horizonte, y vamos a salir de allí para mostrarles unas gotitas de agua, ¿no? Está el rostro lago de Villa Carlos Paz, en que este verano realmente está con una cota lagarto increíble, le hace muy bien al turista, le hace muy bien a la villa, así que vamos a darles un poquito de frescura en unos minutos nada más. Bueno, Carolina, te encargo lo siguiente, si te fijes en el centro, que pasan ahora por el centro, si ya están las marquesinas de los modernos, que iban a estar en uno de los hoistings, ¿no? Ah, sí, sí. Holiday. De Holiday. Exacto, exacto. Fíjate, si encontré la marquesina de los modernos, porque quiero recordarme la cara de los muchachos, porque hace mucho que no las veo. Y hace mucho que no vienen acá al programa lagarto. Además, hace mucho que no vienen. Hace mucho que no nos vemos. Es muy importante. Por eso, fíjate, si encontré la marquesina, a ver si me recuerdo de la cara. De Paiva y de Orlando. Claro, de Paiva y de Orlando. ¿Habrán cambiado? No, están como en formol, los modernos. ¿Se habrán hecho alguna refrescada en la carita? No, yo creo. ¿Se habrán quedado muy cerca? Sí, ¿no? ¿Se habrán puesto colágeno, labios? ¿Se habrán puesto botón? ¡Más bigotes! Puede ser, porque son bastante metrosexuales, ¿viste? Sí, habrá que verles la cara. Cuando vengan, los vamos a mirar de cerca. En un ratito vamos a ver qué pasa con la cartelera aquí en el centro de los modernos. Si está o no está. Eso ocurre, hablan de lo metrosexual, porque son caballeros que con sus giras visitan muchos lugares de Europa. Y bueno, tienen otro concepto de cuidado masculino muy distinto, ¿no? Exactamente.